¿Dónde está? ¿Dónde está TV Woman? Es increíble de que se pierda de esta manera. Yo no puedo creer que ella no esté por aquí y no muestre su cara. Me dijo que tenía una urgencia y que yo era el único que la podía calmar. Pero no entiendo dónde puede estar una televisorcita como él. ¿Esa es su cara? Está pescando. Está pescando, está pescando. ¿Hola? ¿TV Woman? ¿Te van? Hola TV Woman, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo me encontraste? Bueno, te encontré de la mejor manera. Tú me mandaste un mensaje que viniera urgentemente aquí porque estabas en problemas. Ay, no te me acerques tanto. No te me acerques tanto. ¿Por qué? Pueden pasar cosas. No te me acerques tanto. ¿Pero qué cosas pueden pasar? A ver, estábamos. Oye, ¿y por qué salió como si se hubiera apagado algo? No sé, TV Man. Está muy lindo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué te muertes los labios? ¿TV Woman? ¿TV Woman? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye. Ven para acá, mi TV Man. ¿Tu TV Man? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás cerrando así? Oye, ¿por qué me das besos? Besos tan raros. Me siento raro. Oye, Tim Man. Gracias por haber venido por aquí. Bueno, vine porque me lo pediste, pero me estás tratando de una manera un poco indiferente. Indiferente no, pero está bien, ¿no? ¿No te gusta? Sí me gusta como me tratas, pero me siento un poco acosado, la verdad. Voy a tratar de cambiar. Oye, te llamaba para ver si te querías dar una duchita conmigo aquí. ¿Y una ducha? Bueno, si quieren nos van a meter algo. ¿Pero qué suena? Suena como algo quemándose. Ahora me saco. ¿Qué pasó? Oye, eso de ahí... No me mire. ¿Eso de lo que sale de tu palo es vapor? Oye, ¿qué está pasando? Timan, Timan, no mire. No, 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 miro, no, miro, pero no entiendo qué está pasando. ¿Ustedes están entendiendo, televisores? Yo no entiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Manil? No entiendo nada. Creo que ya me pasó, ya me pasó. ¿Ya se te pasó? ¿Qué se te pasó? ¿Qué? No, nada, Timan. Estás muy guapo y... No sé. Mira, está muy extraño lo que tú me dices y me dices, pero yo te voy a ser sincero. Creo que mejor me voy a ir para mi TV casa, ¿bueno? Vámonos. Vámonos, guapo. Yo contigo voy a donde sea. ¿Y por qué estás tan roja? No me mire, vamos a ir a tu casa. Ok, pues vamos para mi casa. Te voy a llevar y creo que es mejor acostarnos, ver un poquito Netflix, ¿no? Sí, me prestarías tu ducha. Eh, mi ducha... Bueno, sí, te presto mi ducha, vamos. Y te bañas conmigo. ¿Qué? No, 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 nada. Que para bañarme porque es que estoy muy caliente. Ok, ok, ya entiendo. Estás calentorra, ¿no? Calenturienta. ¿Cómo? O sea, calentora de decir que qué calor tienes. Ah, sí, estoy súper sudada. Ah, sí, súper sudada, súper mojadita, ¿no? ¿Cómo? No está súper mojadita. Súper sudada, súper sudada. Súper sudada. Ten cuidado que te sudan los melones. A ver. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada, que ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Eh, tenemos que buscar mi casa. Pero con tanto calentamiento por aquí, eh, la perdí. Hmm. Eh, sí. No sé. ¿Dónde se volan? No sé, estoy totalmente perdido, pero... Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que viste que te hizo sorprender tanto hoy? A ti. A ti, hermoso guapetón. ¿A mí? No, pues, no me digas que revisaste las fotos de mi celular. ¡Es para ti, man, ti, man! ¿Qué pasó? Oye, chicos, no me lo puedo creer. ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? La TV woman está caliente, está horny, está calentorí... ¡Uy, uy, uy! Está calientísima. ¿Estás calientísima? Ya, ya se me pasó, ti, man. Ah, bueno. Pero no me mires así, con esos ojitos, porque... Ok. Uy, ya, ya, perdón, perdón, no te miro, no te miro. Vamos. ¿Qué pasa si te miro? Hola. No, no me mires. Hola, te mires. ¿Y qué pasa si te agarra una nalga? ¡Pum! ¿Te gustó? No, no me gustó, ti, man. Ah, bueno, está bien, perdón, lo siento. La verdad que sí me gustó, chicos. ¿Te gustó? No, no entiendo. No, me gustó, no me gustó. Ah, ok. Respetame. Te respeto, te respeto de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para que me permitas volver. Ay, bueno. Oye, pero tu casa, ¿no es esta de acá? Mira, mi casa es tu casa. Pero, no, no es esta. A ver, vamos por aquí. Yo creo que ya casi llegamos. Sí, ya casi llegamos, pero te voy a decir una cosa. Este pueblo de acá está muy alejado, ¿no? Sí. Oye, y tiene el mar acá. ¡Me tengo que meter! Métete, métete. Eso, eso. Que te sople, pero yo no entiendo. Pero, eh, últimamente estás demasiado, como decirlo, eh, exaltada. Sí, me pasa cuando estoy contigo, oye. Pero, pero últimamente hemos estado juntos y nunca te pasa. Oye, ven por aquí, que estás solito. Ok. ¿Me vas a hacer algo en el bosque? Aquí no va a pasar nada que tú no quieras, ¿oíste? ¿Cómo que yo, cómo que no va a pasar nada que yo no quiera? ¿Qué me vas a hacer? No me digas que me vas a meter la espada. Me gusta la espada. Me encanta la espada. A ver. ¿Te puedes oír? No. ¿A ti te gusta la espada? A mí sí me encanta. Está grande y puntiaguda, ¿viste? Mira acá, si tú puedes imaginar. Tú no puedes construir. ¿Sabes inglés? No, no sé. Oye, ¿qué es eso? Acá. No lo sé. A ver, lo agarro. Mira, son como escamas de dragón. Oye, sí, es en los dragones. No existen los dragones, pero ¿sabes qué también existen? ¿Qué? Un besito que te voy a dar. Oye, ¿tanto te calentó ese beso? No me merecí, man. No, no, no te miro, no te miro. Estoy mirando para otro lado. Estás botando vapor. Uy, sí, estás botando vapor. Estás en este momento que ardes. Prácticamente un horno a microondas y tú son lo mismo. ¿No? ¿Quieres dedicarme un poema? Claro, quiero dedicarte un poema. Oh, TV Woman. Qué bonita yo te veo. Siempre que me acerco a ti, tus ojos resaltan. Por lo bellos. También quiero decirte que cada vez que me acerco y veo vestirte en mi pantalón, hay alguien que se para y hace un desfile. ¿Qué? TV Woman. Me gustaría verte a los ojos y decirte, puedo tocarte una. ¿Qué? ¿Una canción? Sí, una canción. Claro, claro. Tocarte una canción. Sí, claro. Puedes tocarla. Tus melones y tus duraznos son tan grandes, grandes, grandes. Tus melones y duraznos. ¡Ganas! Tienes que crear una frutería. Tienes que crear una frutería. Eso es de calidad. Eso es de calidad. Pero si yo no tengo frutas por acá. ¿No? Pues yo te veo dos melones, una papaya, dos cerezas. Y te voy a... Perdón, 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 perdón. O sea, que prácticamente cada vez que yo te diga algo bonito hay que llamar a los bomberos. Sí, apagar el fuego. A apagar el fuego que existe dentro de ti. Ok. Mira, voy a pescar algo para ti. A ver, pesca algo. Muéstrame cómo pescas algo. Para pescar algo. Si pescas algo te doy un super beso. ¿En serio? Ajá. Pues no solo voy a pescar una cosa, voy a pescar varias para ti porque yo me he vuelto profesional. Eres una... Uy, mire, una pescadora pincher profesional, nada más. A que no vas a creer. Oye, pero espera un segundo. Bota todos los pescados que tienes adentro porque de aquí huele un montón a pescado. Uy. ¿Qué? Uy, a ver, bota el pescado. Yo tengo pescado, solo tengo estos dos. A ver. Uy, sigue oliendo pescado. Uy, ya vi el problema, ya vi el problema. No, 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 no. ¿Hace cuánto no te bañas? ¿Cómo? No, pues me acabé de bañar, ahorita que me metí acá. Ajá, es verdad. Y que es calientísima. Pero bueno, eso se puede arreglar en otro día. En este momento yo creo que es mejor ya irnos para la casa, ¿no? Sí, yo creo que va a tocar irnos para la casa, perrito. Ah, sí, como que perrito. Pero bueno, no importa. ¿Saben qué? Escúchame, TV Goman. Si los chicos le dan un like, vamos a hacer un video donde yo mismo te voy a quitar lo caliente. ¿Eh? Sí, sí, yo mismo. ¿En serio? Ajá. Yo mismito me sacrificaré para quitarte lo calentorra. ¿Estoy en torra? ¿Estoy encima? Muchas gracias. Entonces ya sabéis, mami chula, lo que te espera. Adiós. Nos vemos. A Brigaderchi.